Oh, sorry. Torre Alba y Ullo de Oro, suelen almas al decoro, en la huayca y en Caracas. Amigos venezolanos, para ustedes, para la gente, la parte de Puerto Rico, traigo un saludo aliente. Amigos venezolanos, para ustedes, para la gente, la parte de Puerto Rico, traigo un saludo aliente. Amigos venezolanos, para ustedes, para la gente, la parte de Puerto Rico, traigo un saludo al centro de Puerto Rico, traigo un saludo al centro de Puerto Rico.